La pareja contestó su deseo de atentar contra su vida, pero además es que el asesino dice estar arrepentido de este macabro. Ha sido tajante y rotundo en manifestar que a él no le interesa la pena que le van a imponer, no sea la que fuera, él es consciente de lo que ha hecho, es consciente de haber matado a la chica. Aurelio Baltazar, el asesino y descuartizador de Bárbara Mamani, ahora estaría pensando en quitarse la vida, según ha manifestado a su abogado, porque quiere reencontrarse con su víctima. Yo cuando conversé con él, le expliqué cuáles eran los derechos que tenía, y sobre todo que en el oficio calificado la pena iba a ser una menor de 25 a 35 años. Él se quedó muy, y al final de cuentas me respondió que él le iba a asumir como tal toda su responsabilidad. Y dependiendo de la pena, él iba a tomar una determinación. Y le pregunté, ¿pero qué determinación te refieres? A que, bueno, me quitaré la vida porque yo sé que ella me está esperando en el cielo, que ahí se van a reencontrar, ¿no? Pero podría tratarse de una nueva estrategia de este asesino para evadir su crimen. En un crimen pasional, convencional, el arrepentimiento va acompañado de una acción, que es la de entregarse a las autoridades, o la de inmediatamente atentar contra su vida. Lo que acá llama la atención es que en la medida que está siendo procesado, y se ve con todas las puertas cerradas para su libertad, esta persona demuestra reciente un arrepentimiento, hable de ideas de suicidio. De otro lado, habría que evaluar hasta qué punto el decir que está arrepentido, el decir que tiene las ideas de suicidio, el decir que no le importa hasta qué punto eso podría formar parte de una estrategia legal, también de su parte, un juego de manipulación. Sobre todo porque está demostrado que es una persona que planifica. ¿Por qué no pensar que ahora está planificando, de alguna manera, hacer todo este, digamos, presentar todas estas manifestaciones con el fin de buscar una pena menor? Aurelio Baltazar permanece recluida en el penal de Guaral. En los próximos días, se tendrán los resultados de la pericia psicológica.